Bien, parece que tú ya dominas el tuyo. Bravo, debe de ser ese cociente tan impresionante. ¿Eso es que he estado leyendo mentes de verdad? Un testimonio a tu sensibilidad innata o tu desesperada inseguridad. Hay dos caras en toda moneda, tranquilas. Os ayudaré a entenderlo. Veréis, yo soy un consejero de brujas. Me llaman... una luz blanca. Físicamente morí en 1957. Espera. ¿Mamá era bruja? Bingo. Ella es parte de mi charla. Vuestra madre era bruja. Una muy poderosa. Amarró vuestros poderes cuando ibais a nacer para protegeros y que vivierais una vida normal. Estaba en el proceso de desamarrar esos poderes. La noche que la mataron. Lo sabía. Sabía que la mataron. ¿Y quién lo hizo? Todavía no lo sabemos. Había hielo en la escena. El frío es una característica, pero hay miles de demonios asociados al frío. ¿De qué estás hablando? Está todo aquí. En el libro de las sombras, los oráculos antiguos predijeron tres señales del apocalipsis. La primera, cuando el más débil de los hombres alcance gloria de forma ilícita... Esto es muy largo y el lenguaje demasiado florido para mi gusto, pero sabed que es vuestro actual presidente. ¿Puedes volver a donde dice apocalipsis? Mejor no. Llevo un ritmo. La segunda señal. Los grandes sabios del movimiento caen. Se refiere a la muerte de vuestra madre y a las brujas que ya han muerto. ¿Otras brujas? ¿Cuántas hay? En realidad esto funciona mucho mejor como un monólogo, si no os importa. La última señal todavía no ha ocurrido. Con el florecimiento de la muerte viene el despertar de la fuente de todo mal. Entonces caeremos. Ya veis por qué hemos terminado lo que vuestra madre empezó y... os hemos traído. ¿Ella me quería aquí? Sí, por supuesto. Te envió la solicitud de la beca, se aseguró de que te eligieran. ¿Lo ves? Es nuestra hermana. Este es el libro de hechizos de vuestra madre. Cuidadlo bien. Es vuestra guía para usar el poder para proteger a los inocentes y derrotar a los demonios. Tenéis 48 horas para decidir si aceptáis vuestro destino de brujas. ¿Podemos decidir? Oh, sí. Aceptar ser bruja es una elección totalmente libre. Y la decisión debe ser unánime. Si os negáis, todo lo ocurrido, cualquier hecho posible por intervención mágica, será deshecho. Chicas, este demonio recoge órganos de brujas para hacerse batidos. Tranquilas, el inframundo no sabe vuestros poderes. Ni hablar. No voy a hacerlo. No quiero terminar en un batido. Maggie es nuestro legado. Mamá quería que lo hiciéramos y podremos saber quién la mató. Yo dejaré que lo discutáis. Si me necesitáis, llamadme o escribidme. O por Twitter también. O decís mi nombre y apareceré mágicamente. Solo quería enseñaros el efecto. Prefieren que vaya por ahí como una persona normal. ¿Qué le voy a hacer? Es una folía de... debe de serlo. Lo indujo de algún modo. Tú acabas de verle desaparecer en el aire, ¿verdad? ¿Crees que tiene más sentido que seamos brujas? Claro. Todo esto ahora tiene más sentido. En la historia, las mujeres fuertes las llamaban brujas. Y nosotras lo somos. Tenemos que unirnos, transformar el poder, desviar el barco, cambiar el rumbo de la humanidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!